¡Suscríbete! Bien, ahí está el jefazo. Espero que disfrute del entrenamiento que le espera. ¡Tira a ese gordo cabrón! ¡Día de cardio! ¡Tío! ¿Estás bien? ¿Lo tienes todo? Marcus, enviar ese vídeo ha sido lo más bonito que he vivido hoy. La imagen de ese gilipollas cayéndose de la cinta de correr es algo tan hermoso que podría traer la paz mundial. ¿Y desde cuándo quieres la paz? ¡Es una metáfora, hombre! ¡Viva el jefazo! ¡Viva el jefazo! ¡Viva el jefazo! ¡Gracias!